¡Eh! ¡Corrió! ¡Vaya! ¡La bola limpia! Sí, la lista siempre también, la lista siempre que sea nueva. A la fe esta vida, tú y yo. ¡Otra vez! Sí, sí. ¡Se le entrega el reto, que se va a ver tres! ¡Ayúdame, preste! ¡Vamos, preste! ¡Vamos, preste! ¡Vamos, preste! ¡Vamos, preste! ¡Vamos, preste! ¡Vamos! ¡Ayúdame, preste! ¡Guau! Ya díga bien Chó! Sí, díga bien Chó. ¡Congables y comunicadores! Sí, para díga bien Chó también, por ahí viene. De parte es tuya, de nuevo. Otra vez de nuevo, otra vez gallito, gallito donde te se aro gallito para yo verlo donde te se aro Hey, el príncipe de las salchichas Otra vez Hay un eco, bajo y vale el muñeco, sobre el electrico de Guara, el electrico de Guara Reciben entre las cenizas como helado el fénix ¡Vamos! 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 ¡Otra vez de nuevo con Tulile, Tulile con Villi, Villi con Guara ¡Ven los otros que se notan también en la final de Villi y yo también! ¡Aleluya! ¡El eléctrico, lo del periódico, no se me ha visto en el juego entero! ¡Vean el Rey de los Pansuros! ¡Ven los bales, ven los bales! ¡El salami! ¡Si este le gracias a Dios, que tu trabajo en el vehículo crucido! ¡Eh! Tu trabaja hablando de la Unión Médica, Manito. En Villa Holga ahí ya en la frente. ¡Concerro en Villa Holga, amigo! ¡Otra vez, fallor! ¡Respecto a los recuerdos de hoy con Tulile, Tulile! ¡Otra vez! ¡Hua, hola, aguarra! ¡Ele, ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la Asimblea del Eléctrico con David! ¡David! ¡David por movimiento! David, David la flotadora se le salió bien para el cojo, David tiró no antes, tuvo una plata personal, gasolina para los que ojo, 4,37 de juego, y sigue violando a la gente, y no soltó, volvimos de nuevo, Tulile, 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 que plata, Tulile mató al hielo, por eso Tulile ahora, no lo muevan, no lo muevan, no lo muevan, tiene que venir a este especialista, mover a la penaza asesina, yo quiero como polátano, por eso Tulile ahora, otra vez falló, va igual, si, ¿cuánto tiene Tulile? Lucas de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de los Ángeles. arriba los brotes otra vez cruzó mueve de nuevo el muchacho que vino del campo hasta de nuevo recopraron a Andy vean la curaza el muchacho que vino del campo el muchacho que vino del campo el muchacho que vino del campo y a mi no me gusta el objeto del viento la palabra producto fenómeno y bebidas sexuales